Y finalmente la Copa del Mundo ya está aquí en nuestra capital, gran expectativa por todos los peruanos que han acudido y hasta se han tomado fotos. El Perú no va al Mundial, pero usted podrá estar cerca de la Copa de la FIFA. Este trofeo de oro macizo ya se encuentra en nuestro país. Llegó en su avión privado y alborotó la ciudad. Pero no llegó solo, llegó con el cantante de la canción Waking Flag, el Somalí Kanan, quien prometió probar Pisto Sour y su respectivo cevichito, y Hakumi, la mascota oficial del Mundial. 10.000 serán los afortunados que podrán estar cerca de este ícono del fútbol mundial y tomarse una foto que quedará para la inmortalidad. Quien estuvo muy cerca de alzarse con este trofeo en el Mundial de México 70, Chito Latorre, tampoco perdió la oportunidad y literalmente intentó besar la Copa. Otra que no se quiso perder la foto fue Cecilia Tahir. Obviamente nosotros tampoco resistimos a la tentación y posamos junto al trofeo mundial. A mis 25 años aún he visto a la selección en un Mundial, no sé cuánto tiempo más tenga que esperar, pero hoy viví la magia gracias al Tour de la Copa del Mundo. Y usted lo vivió con nosotros gracias a Enlace Deportivo. Una emocionadísima Rocío Mayuri que dijo que ha tenido la posibilidad de mirar de cerca la Copa. Bueno, a mí me gustaría realmente pues mirarla y tocarla en el lugar que finalmente pues Perú esté en el Mundial, ¿no? Es un sentir diferente, creo yo, ¿no? Digamos, el saber de que tú has clasificado por méritos propios y que puedes llegar a alcanzar la Copa. Digamos, es distinto a que la Copa llegue de visita como es ahora y que de pronto tú digas, pues no viene, pero nosotros no vamos a estar en el Mundial, ¿no? Entonces, como lo dijo Juan Reynos incluso en la conferencia de ayer cuando le dijeron esta pregunta, que quede como reflexión. Claro. Que esto quede como una lección de que si queremos jugar un Mundial tenemos que admirar ayer. A mí hasta realmente me entristece el hecho de que haya venido esa Copa a nuestro país, ¿no? De paso y que finalmente pues me haga pensar efectivamente que siguen pasando los años que yo no puedo gozar de poder estar en un Mundial. Estamos trabajando sobre todo de periodista deportiva. Por supuesto, ¿no? Desde España 82, ¿no? Que Perú no va a un Mundial. Digamos, mucha gente no había nacido. Mucha gente tenía, digamos, estábamos en infancia. Muy pequeñitos. Y nosotros hablamos poco, pero eso es lo que pasa actualmente en la realidad del fútbol.